¡Hey! ¿Qué pedo banda luchística? Bienvenidos a esta sección de videos en el canal en la que cada mes les traeremos los eventos del mes de todas las compañías de wrestling que podamos, esta vez de julio 2023, así que vamos a ello. El mes de eventos inicia con el día primero con la segunda noche del Impact Down Under Tour desde Australia, la noche uno es el 30 de junio entonces ya no entra pero pensamos que debía de ser mencionada. En esta noche dos habrá combates como el de Brian Myers contra Adam Brooks contra Rogi Eagles, Natural Classic contra Velocities, Killer Kelly contra Steph de Lander y muchos más. El mismo día WWE presentará Money in the Bank desde Londres en la O2 Arena, es una cartelera bastante buena en apariencia con dos combates de Money in the Bank, el femenino y masculino, la guerra civil del linaje, Cody vs Dominic, Seth Rollins contra Finn Valor y muchos más. El 4 de julio inicia GCW con sus eventos presentando Backyard Wrestling 5, estará en acción Joe Janela contra Defoy Daltono. El mismo día será New Japan Strong Independence Day, noche uno desde Tokio, la cartelera está bastante interesante, pelearán Rocky Romero y Eddie Kingston contra Hedo y Kenta, Junkasai y El Desperado contra Homicide y Jon Moxley. Un día después será la noche dos del mismo evento, igual desde Tokio, también en una cartelera bastante buena con Kenta contra Eddie Kingston y El Desperado contra Jon Moxley. Días después el 8 de julio GCW hará Clean Up Men, destacamos los combates de Blake Crescent contra Richard Holiday por el Campeonato Mundial de GCW y este va a estar bueno. Nick Cage contra Psycho Clown pero también tendrán más combates. Seis días después el 14 de julio igual GCW presentará Now and Forever desde Nueva York. Algunos combates que serán Commander contra Gringo Loco contra Ares y el que será uno de los candidatos a mejor combate del año, Speedball Mike Bailey, se enfrentará a la leyenda viviente Yoshihiko. No Ibushi, conozca Takeshita, Yoyanela y muchos más. Pero bueno, continuando con los eventos, un día después el 15 de julio New Japan dará inicio a la edición número 33 de tal vez el torneo más importante del wrestling, o sea el G1 Climax. Los días que serán el torneo son el 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 30 y continúa el 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 13 de agosto. En el torneo participarán Okada, Naito, Osprey, Tanahashi, Finley, Umino, Ishii, Saber, Kenta, Eddie Kingston, el hijo de Okada, o sea Kaito Kiyomiya, entre otros. Si les interesa el torneo, al igual que el año pasado en TikTok, les traeremos los resultados de cada día. ¿Y por qué en TikTok? Pues porque bueno, ya saben cómo es YouTube cuando se trata del copyright con New Japan. Ese 15 de julio está cargado de show porque también será Triple Manía 31 parte 2 en Tijuana. El show tendrá el raro combate en The Penta contra Cutie Marshall en una lucha de ambulancia y esto les va a volar la cabeza a varios. Hijo del vikingo pone en juego el megacampeonato de triple A contra la Best Bout Machine, Kenny Omega. Vikingo buscará su venganza luego de que Kenny lo venciera en Dynamite hace unos meses y además estará en Acción Rouge, Ella Park, Psycho Clown y muchos más. El mismo 15 de julio Impact presentará Slamiversary desde Canadá con una sólida cartelera Bully Ray y Steve McLean contra PCO y Scott D'Amour. Los campeonatos en parejas del ABC del Bullet Club estarán en juego. Deona Puraxo defenderá el campeonato Knockouts contra Trinity y Alex Shelley defenderá el campeonato mundial de Impact contra Nick Aldis. Claro que habrá también muchos más combates. Posteriormente el 17, 18, 19 y 20 de julio, GCW estará presentando varios shows en Tokio y recientemente anunciado por Jon Moxley en AEW Dynamite, presentarán Blood and Gods. Será el 19 de julio con lo que parece ser el cierre de la rivalidad de The Elite contra el Blackpool Combat Club. Esperemos un combate bastante bueno como lo de los años pasados y como el nombre lo dice podemos esperar mucha sangre, vidrios, tachuelas, sillas, mesas y más. Seguimos el viernes 21 de julio será Ring of Honor, Death Before Dishonor desde Trenton, Nueva Jersey. No hay combates confirmados pero seguramente todos los campeonatos serán defendidos. Y cerramos el mes con NXT Great American Bash el domingo 30 de julio desde Texas. De nuevo no hay combates confirmados pero al igual que en Death Before Dishonor seguramente todos los campeonatos serán defendidos y será una sólida cartelera. Tenemos que destacar que tal vez AW Rampage, NXT o tal vez Collision puede que tengan algún episodio especial así como el mes pasado que tuvimos Championship Friday y Gold Rush. Tal vez Tony Khan o Shawn Michaels nos sorprendan con algo. Y bueno banda hasta aquí llega el catálogo de eventos de las luchitas para julio 2023. Recuerda suscribirte, darle like al video y también seguirnos en TikTok donde si YouTube se pone de hijo de p*** borrándonos los videos por copyright pues ahí estaremos subiendo los resúmenes y también tenemos más contenido. Queremos mandarle un gran saludo a los miembros de canal Luis Fernando Pérez, Eubase, Luis Graniel y Alejandro Vázquez León. Ya nos escucharán en un próximo video y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye.